Cuidado nenas con el tiburón Tremenda boca para quererme asustar Después le agarré confianza y echamos vacilón Le jalaba la colita y le daba comezón Parece que se reía y bailaba de emoción Pues él se cortó tan doble que no me hizo ni razón Lero, lero, lero yo le hacía con el dedo Él se zambullía y regresaba luego, luego Lero, lero, lero le decía yo ya no juego Él no me entendía y empezaba mucho luego Tiburón, tiburón, eres muy juguetón Tiburón, tiburón, quiero más pomelón ¡Rico! ¡Ay, tiburón salvaje! Lero, lero, lero yo le hacía con el dedo Él se zambullía y regresaba luego, luego Lero, lero, lero le decía yo ya no juego Él no me entendía y empezaba mucho luego Tiburón, tiburón, eres muy juguetón Tiburón, tiburón, quiero más pomelón Tiburón, tiburón, eres muy juguetón Tiburón, tiburón, quiero más pomelón Tiburón, tiburón, eres muy juguetón Tiburón, tiburón, quiero más pomelón Tiburón, tiburón Tiburón, 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 tib